... Encabezada por Juan Sergio Redondo, Vox ha presentado este martes su candidatura para las próximas elecciones autonómicas. En un acto sencillo y breve, el cabeza de lista ha agradecido y felicitado a los 24 componentes que le acompañarán durante esta campaña su apoyo para devolverle la ilusión y la esperanza a la ciudad de Ceuta. Redondo catalogó a sus compañeros como la representación de esa España viva que ve en Vox la oportunidad de que se produzca un cambio, un movimiento en el sistema político actual. Ese movimiento es Vox y esa España viva está representada en una parte por aquellos que forman en esta lista que hoy aquí presentamos, quedando sin duda la otra parte reservada a esos miles de ceutíes que con su empuje y apoyo el próximo 26 de mayo contribuirán activamente y de manera valiente a ese cambio profundo, real y decidido que esta ciudad necesita. Durante la presentación, el candidato a la presidencia de la ciudad adelantó lo que serán los pilares de su programa electoral, centrados en primer lugar en dotar a Ceuta de la tranquilidad y la seguridad que lamenta que ha perdido a lo largo de los años. También incidió en la necesidad de un cambio en ese modelo económico actual de Ceuta que, según Redondo, sigue sumida en la crisis. La dinamización económica y social de una ciudad que, a diferencia de otros lugares del país, aún siguen en estado de permanente crisis, con un modelo económico estancado que poco o nada aporta a nuestro futuro y cuya recuperación solo pasa por mirar con decisión hacia el mar y hacia la península ibérica, convirtiendo nuestro puerto en nudo directo de conexión y en el referente necesario con el que, junto a una frontera segura y moderna y a unas relaciones transfronterizas equilibradas, devolver a la ciudad el esplendor económico que antaño tuvo. Fiel a los ideales de su partido, Vox se presenta como esa regeneración de la política clientelar que asfixia las instituciones y que está representada por una casta política que, desde su partido, están dispuestos a echar para devolver la ilusión a la ciudadanía. Redondo no quiso culminar su discurso de presentación sin incluir la defensa acérrima que Vox encabeza por defender la españolidad, amenazada, según el candidato, por un proceso marroquinizador que les preocupa. Y quizás la más importante de nuestras líneas maestras sería la defensa de nuestra españolidad, amenazada por un creciente proceso marroquinizador que nos está alejando preocupantemente y a marchas forzadas de nuestras raíces hispanas y de una forma de vida abiertamente occidental que ha sido durante generaciones la verdadera garante de un modelo de convivencia basado en el respeto y la solidaridad entre todos los ceutíes. El candidato afronta esta campaña con orgullo y con una importante responsabilidad con los ciudadanos de Ceuta. Destaca que él y su equipo llegan a estas elecciones con la firme intención de aportar su granito de arena para escribir el futuro de nuestra ciudad. Todos los que hoy formamos en esta candidatura de Vox asumimos ese compromiso con Ceuta y sus ciudadanos compartiendo la enorme responsabilidad pero también el inmenso orgullo que para todo ceutí supone el aportar ese granito de arena con el que a lo largo de la historia quienes nos precedieron en el tiempo también contribuyeron para escribir el futuro de nuestra ciudad. ¡Viva Ceuta y viva España! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!